Hola, yo soy Carlitos Padrón y hoy quiero hablarles de la línea Travel de la compañía Pro. Esta es la segunda versión de estos instrumentos Travel que fueron totalmente rediseñados no solamente para darle un nuevo look sino también para darle un mejor sonido estos instrumentos son construidos totalmente a base de madera y tienen una dimensión de 3.5 pulgadas lo cual nos facilita a la hora de ser transportado. Son excelentes para aquellas situaciones donde no tenemos transportación o no tenemos suficientemente espacio en nuestro set y queremos minimizarlo. Tienen un excelente sonido y son del mismo tamaño que un instrumento tradicional 11 pulgadas para el quinto 11.75 para la ponga y dos y medio para la tumbadora. ¡Gracias! Vienen con los cueros Fiber Skin y pueden ser afinadas con la llave Allen tradicional. Tienen un acabado marrón caramelizado el cual hace un juego perfecto con los bongos Travel. El bongos Travel fue añadido este año a la línea y tiene las mismas características que un bongos tradicional. Tiene un excelente sonido, es súper liviano y puede ser transportado fácilmente. Tienen un sistema de precisión de 5 tornillos Allen el cual es súper conveniente a la hora de afinar estos instrumentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!